Hola a todos y bienvenidos a una nueva creep. Creepypasta divertida, hoy hablaremos de que pasa si miramos el canal del web oficial a las 3 de la mañana, todo comienza una noche oscura y para nada aterradora, donde estaba en la computadora viendo Dora la exploradora a las 3 de la mañana, y de repente me topo con un video de un canal muy extraño llamado web oficial, así que decidí abrir el video, y con tan solo ver el video, me entretuve y no se porque decidí suscribirme y darle like, eso fue algo raro, y bueno mis hijitos queridos, espero les haya gustado esta creepypasta. Para nada terrorífica y les aclaro que este tipo de videos son falsos así que no tengan miedo, de noche, cuídense y adiós. Si quieres vestir muy bien hoy solo mira este video niña hermosa, bueno niñas del siglo XXI si queremos lucir muy adorables y abrazables para nuestros papis, debemos vestir un vestido rojo con zapatos blanco y una gorra blanca, seremos las hijas de papi y mami, pero se preguntarán niñas, ¿de donde sacaremos el dinero? Pues es fácil, solo róbenselo a sus padres a la ve... Hola pedrito que haces? Sacándome los mocos Ja 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 eres un cochino Lo siento mucho Por eso nunca se saquen los mocos niños y niñas Hoy vengo a hablar de alguien, que me cae muy mal, no me agrada para nada, pero todo tuvo un cambio de papeles, de la persona de la que voy a hablar es más ni nada menos que el youtuber wefe oficial, ese tipo que lo odie con todo el sentimiento, pero bueno quieren saber lo que hizo? Sigamos Pues un día estaba caminando por la calle y lo veo y el también me ve, y cuando lo veo, el me saco la lengua, y después quería sacársela yo también pero el giro la cabeza muy rápido, y bueno, al final contacte con el y lo que ha sido es que no me saco la lengua a mi, si no era que se estaba remojando los labios Que bueno que resolvimos todo, porque si no me hubiera puesto a llorar, y bueno chicos gracias por ver este vídeo crítica hacia el wefe, que se convirtió en mi amigo, denle en like, y suscríbanse por favor gracias y si llegamos a 100.000 likes subo la segunda parte de críticas al wefe, hasta la próxima Y bueno amigos como están, hoy les voy a enseñar como crear una carpeta en la computadora, ya que todos ustedes quería que haga este vídeo, así que pues bueno comencemos Para crear una carpeta lo primero que tenemos que tener es una computadora y un mouse ya que es necesario, si no lo tienen les dejo un link donde pueden descargarlo, así que bueno lo primero es dar clic derecho a la pantalla Luego dar clic en donde dice nuevo, si no saben leer pedirán le ayuda a algún adulto, y luego a carpeta Después se les creará una carpeta y les pedirá ingresar un nombre, ustedes lo ponen, yo no lo hago porque ya lo tengo XD, y listo ya tienen su carpeta creada, recién hecha Bueno eso es todo, si quieren un vídeo donde les enseño a hackear el pentágono, solo dejen su like y suscripción, bueno, hasta la próxima amigitos Pimpón es un muñeco muy guapo y de cartón Se lava la carita con agua y con jabón Hola mis cejotines, estamos en un nuevo vídeo, y el tema de hoy es sobre la violencia Y miren chicos estamos de suerte Señor porque dispara al aire ¿Acaso ves que estoy disparando al aire negro de mierda? Estoy disparándoles a esos vagos de ahí Vaya al parecer también tenemos racismo aquí niños, eso es violencia verdad? No que va pendejo, giro 360, solo estoy jugando con esos pendejos Lo que quiero enseñarles a mis niños es no ser violentos, señor usted que les diría a los niños que ven esto para dejar de ser violentos? Bueno niños mi consejo es que si ven a un cabrón, deben partirle su madre y no dejar que los intimide, o si no se verán como niñitas, y eso no quieren verdad? Toma sasas en toda tu vaga cara con se tu marehueón No le hagan caso niños este tipo está loco O no dios mío porque lo mataste, pobre hombre, nunca quiso ser violento, aaa me disparan ayuda aaa Por el amor de Peter, maldito Windows de mierda justo te tienes que colgar al final del proyecto, me cago en la puta No le hagan caso niña, ni siquiera, 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 ni